Altos directivos de importantes compañías se han puesto en la piel de las personas con discapacidad en una acción de comunicación de capacitados, la última campaña de sensibilización de FSC Inserta, la entidad de Fundación 11, experta en la formación y el empleo. Una jornada celebrada en Madrid en la que los directivos invitados, ayudados con elementos de apoyo como sillas de ruedas, bastones y antifaces, han realizado un recorrido salvando barreras para conocer así cómo se sienten las personas con discapacidad y el modo en el que se desenvuelven en su vida diaria y en el entorno laboral. El director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, ha destacado el apoyo de las empresas Inserta. Hoy los empresarios que aquí han acudido son empresarios que llevan años trabajando con nosotros en el foro Inserta, integrando personas con discapacidad en sus empresas. Tras vivir esta experiencia, los empresarios han explicado sus impresiones y han puesto en valor las competencias laborales de las personas con discapacidad. La presidenta de HP España y Portugal, Elena Herrero, ha asegurado haber tomado conciencia de las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad. Realmente cuántas barreras tienen que superar y qué poco conscientes somos. El director general de Ilunion Sociosanitario, Pablo Martín, ha asegurado que ponerse en el lugar del otro es fundamental. Te das cuenta del esfuerzo que supone cuando ves una silla de ruedas desde el exterior, parece que todo va rodado sobre ruedas sin ningún problema y en cuanto hay un pequeño desnivel, cuesta muchísimo empujar la silla. El director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Corporativo del IESE en Madrid, Luis Arias, ha abogado por incrementar las acciones de sensibilización. Desde la educación en colegios se podía hacer para que la gente tuviera conciencia de lo que supone este tipo de situación. El consejero delegado del Grupo VIPS, Enrique Francia, ha hablado de la experiencia de su compañía con las personas con discapacidad. Ayuda de verdad a tener una conciencia de una realidad muy diferente que si no es difícil percibirla. El director general de Peugeot, Citroën y DS para España y Portugal, Rafael Prieto, ha destacado la importancia que tienen las acciones de sensibilización para acabar con las barreras mentales. Eventos como estos son necesarios para hacernos sensibilizarnos de la importancia que tiene luchar contra toda esa cantidad de barreras. El presidente de DKV Integralia, Javier Vega, ha afirmado que las personas con discapacidad aportan valor a la empresa. Yo creo que hay muchos empresarios que no lo hacen porque no se dan cuenta de lo que se pierde. Porque las personas con discapacidad no solamente tienen talentos extraordinarios que se derivan de esa capacidad de superación, sino que aportan muchísimo valor a las empresas. Para el presidente de Accenture, Vicente Moreno, es importante ponerse en el lugar del otro. Yo creo que el primer paso para uno interesarse por algo y estar dispuesto a luchar por ello es conocerlo mejor. Y no es lo mismo conocer las cosas de los toros desde la barrera que salir a torear y entender de verdad lo que sienten las personas cada día. El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, ha dicho que las personas con discapacidad aportan valor a la compañía. Yo invitaría, pero sobre todo desde un punto de vista práctico, porque esto hay que entenderlo desde un punto de vista del negocio. Cuando trabajas con gente que tiene el factor de la superación metido dentro, tú eres mejor compañía y luego aparte hay ayudas fiscales, hay ayudas... Por lo tanto, hay muchos beneficios que tú obtienes. Este encuentro se enmarca en Capacitados, una iniciativa de Fundación 11, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, de la que también forma parte una serie de televisión que se emite los sábados a las 15 horas en La 2. Los empresarios han participado en una comida a ciegas en la que han podido disfrutar de los platos elaborados por Enrique Martínez, cocinero con una estrella Michelin, que es el chef de la cadena Illunion Hotels. Tras la finalización de la dinámica, el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carballeda, y el presidente de Cepime, Antonio Caramendi, han firmado un convenio para promover la integración laboral de las personas con discapacidad en la pequeña y mediana empresa. El acto ha contado con la asistencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Vález, y el ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad, Alfonso Alonso. Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, ha explicado que se trata de colaborar entre todos para mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas. Capacitados trata de recabar la colaboración de más empresarios pequeños y medianos en el territorio, en todo el territorio nacional, y el Cepime es su representante. Hasta luego.